¡Suscríbete! Lástima, mi pantalla no estaba grabando Porque ¡PENDEJO! Correcto O porque mi celular se pendejó, no lo sé todavía Puede ser, puede ser las dos Bueno, en esta ocasión Pues un poquito vamos a volver a decir lo mismo Que ya habíamos dicho Pero que ustedes no escucharon Exactamente Realmente no cuenta mucho Porque no pasó Técnicamente no pasó Pues un poquito la idea de este Stage Pues ya lo han visto Porque también hemos usado muchos equipos De muy boce para pasar a otros eventos Es, pues, entre tanquear Entre putearte lo rápido con AOM Yo en este caso me llevo a Bills LR y Bills Tech Me llevo a Tarles del líder Porque da defensa a diferencia de Broly Me llevo a Golden Freezer Y a Yanemba de Extreme Sea Y me llevo a Cooler A Cooler Cooler Cool Y de amigo Cool Air Un Rainbow De, 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 de Broly Broly Eso me lo ¿Tú? Yo igual, estoy con un amigo Broly Igual de líder Tarles Y este Yo llevo a mi Broly LR Que ya está El Strength Que ya está en En Rainbow Ok Entonces yo esperaría que Que Pues esta fuera un poquito más sencilla Ya que, pues Claro Está Rainbow ahora ¿No? Y Freezer De Agility también Freezer que se transforma Ok Y, y, y Creo que ya No me acuerdo Ah, bueno Y sí, obviamente Al maldita sea Va a entrar Un Freezer Que no sirve mucho Porque ya se Se apasivó su Su pasivo Le dio frío Sí Dirían algunas personas Le dio frío el pasivo Este Y bueno Pues se les he hecho un poquito Pero en primer dos contra tres La verdad No muy difícil La Segunda parte La segunda parte Dos Es contra Goku y Vegeta Así es Y luego contra La familia de Goku Y Trunks Tres personas otra vez Sí Sí, sí, sí Los ítems Bueno, los ítems Que ya hemos usado En general Whis Gran Dragón Y Octavio Princes Snake Y si quieren Ghost Tosh ¿No? Otra vez Este Bueno, ahorita Mi novio se está riendo Si lo vieron en la pantalla De Ja, 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 ja Mi foto de vampiro Que vieron Y me puso ¿Quién te hizo tanto daño? Entonces le puedo mandar Vétala Mándaselo, mándaselo ahora Pero Este Pues sí Yo en prepa No tenía miedo Al oso Lo sabemos Nos damos cuenta Con esa Con esa foto Sí, sí, sí Sí Chuy Bueno, bueno Jejeje Súper chistosa tu broma Jeje A ver A ver si pueden Si pueden ponerle Ponerle pausa Y ver todos los mensajes Si lo llegan a ver O si se ha ido a cortar La pantalla Se corta la pantalla No alcanza Pero Está mandando así Como ¿Quién te hizo tanto daño? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Bueno, muchachos Ese stage Realmente No está tan complicado No, la verdad no Ya saben Más o menos Los tanques Que se tienen que usar ¿No? Y el El poderío Que tienen los brollys Correcto El poderío Que tiene Blitz Blitz es bueno El Blitz El Blitz El Blitz Y bueno A ver Ya pasé al segundo stage A Picoron ¿El segundo stage? ¿Ya lo pasaste? No, al segundo stage Ah Me pasé al segundo stage Me decía Oh, Frank viene con todo El día de hoy No, yo mataba a Picoron En este turno ya Me pasó al segundo stage Y No debería haber Ningún problema, muchachos No debería haber Ahí está 2.900 Por parte de Extreme Sea Devils Y Se acabó Vamos al segundo stage Venga Este Ya nomás nos quedan Muchachos 2 Super Bowl Roads Así es Que vamos a grabar hoy mismo Correctísimo Porque si no se nos va a ir Del evento Y No, no está chido No, no está nada Nada, nada Chido Justamente Lo que queremos aquí Mantener es La vida ¿No? ¿Qué? ¡La vida! ¿Qué? ¡Qué vida! ¡Qué vida la mía! No sé qué hacer Para hacer El aire Que va a tu alrededor Que acaricia tu piel Solo quiero El bizcochito Y todo bizco Yo no sé lo que decir Sí, sí, sí El bizcocho Que es todo bizco Está bien chistoso Me encanta Cómo canta Pero Sí está como Ah, te estoy viendo Y a ti también Y a ti también Y a todos Sí, sí Está Me friquea un poco ¿Sí? Sí ¿La gente bizco te friquea? Un poco así ¿Sí? Porque no sé dónde están viendo Y no sé a qué ojos verla Es como ¿A qué ojo le veo? Yo Yo estoy un poquito bizco ¿Es cierto? Claro que sí Es cierto Dejame Oigan muchachos Miren No veo nada Bueno Creo que va a perder No ¿Qué pasó? Sí Sí, sí Perdí otra vez Te voy a dejar Te voy a dejar solo En esta ocasión No No lo hagas No Están puteando muy feo Unidades que no quiero Que me puteen Ay, a ver ¿Saben qué? Voy a quitar Y voy a poner a tu Broly Al de Strength ¿Por qué no, güey? Mi Broly es chido Sí A la verga, güey ¿Mi Broly de Strength? No O sea El mismo Broly Ah No, güey No puedo poner el mismo, güey A menos que a mí Sí, güey Qué peor, güey Nadie haría esa santa pendejada Sí, del líder, güey Todos los de Strength Mierda Mi equipo nomás tiene dos Así como que Oh, oh Pero Déjenme comentarles Muchachos El día de hoy Estamos Ah, mira esto, ¿no? Él muy bien Sí, estamos Él muy 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 Estamos Ajá El día de hoy Estamos aquí Todos reunidos Para darle en la madre A A Vegeta Eso era lo que querías No, claro que No, no me acuerdo Lo que quería decir, güey ¿Y sigues grabando, güey? Sí, sí, sí Sí, ya me sacó un poco de pedo esto, güey Es como No, no mames, güey ¿Pero por qué no estás grabando ahora? Yo espero genuinamente Que Broly se echa puro crítico Y mata a todo Porque si no Pues va a estar un poquito Cardiaco Pasar esto Pero Pero se debería ¿No? Se debería Ajá 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 Ah, claro, ¿no? Claro ¿Qué pasó? Las Las Kiss Fears No me ayudaron Entonces Broly no va a poder aventarse Un super ataque Ok El cual es triste Pero bueno Muy triste Pasa nada Mira como esquiva Ajá 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 Mira como esquiva Mi Freezer Vaya que Hasta que ¡Ya basta Freezer! Hasta que Freezer detente ¡Cocua! Hasta que por fin Esta maldita juego Ya me dejó Todos los trabajos Para que Freezer Lo tanqué Llevo nomás Dos turnos Un item O sea Me tío mate a Yo mate a Este A Goku Ajá Sí Ok ¿Y cuáles Te faltan los dos? Trunks y Me falta Trunks y Y el otro Y el otro Y el otro Y Vegeta Exacto Esos guatos Que pedo vato Se dejó de grabar Mi pantalla Entonces vuelvo a grabar Porque me marcaron Como pueden ver ¿Quién chingados Te van a marcar? Oh Ya Es para que Franky Corrien ¿Qué chingados Te van a marcar? Pues otra vez La contestaré Contéstale Estoy grabando Y le cuelgas No No voy a contestarle Ahorita vuelvo Bueno muchachos Mientras tanto Yo les voy a ir contando Estamos bastante felices Porque Estamos ya arriba De los 400 suscriptores Lo cual Es muy 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 chido Les quiero yo agradecer De De todo corazón Que Que nos estén echando la mano Para compartir Y para suscribirse Y todo Listo Ya 420 Suscriptores Es algo muy padre 420 Motherfucker Si 420 Para todos ustedes Que fuman marihuana Franky lo está viendo Esa va a ser tu señal Ok Para todos aquellos Que fuman marihuana Pues 420 Correcto Para los que no Fuman marihuana Pues 420 No sé Igual No sé Ay bueno Pues yo ya Voy a pasar A la primera A la primera A la segunda A la segunda Y a la tercera Ah no Jajajaja Alcita payaso Perdóname Si la acabas antes Me avisas para dejar de grabar Ok Usamos un gran dragón A ver Mientras tanto Ajá Quiero volverse a decir Que muchas gracias a todos Y Me 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 agrada mucho Y Y Y me es muy feliz que Que nos escriban Que les gusta nuestro contenido La verdad Me da mucho gusto muchachos Si Ah esos videos Están bien padres Gracias Muchas gracias de verdad Pues dicen Yo ni los veo Yo sé Ni portada les pones Imagínate Si veo Si veo de vez en cuando Porque confío en tu trabajo Muchas gracias Pero 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 Si me mamo con las portadas Si no hay portadas Por favor muchachos Chinguenme Ponganle presión social Para decir Es un pendejo Pon portada Pero voy a poner la misma Que siempre pongo De hecho muchos güeyes De youtube hacen eso Y eso significa Que nosotros lo tenemos que hacer O como No Yo cuando dije eso Era de notar Algo que pasa Bueno A ver Vamos a hacer esto Vamos a usar doble item Doble item Porque puedo Está bien Está bien Me agrada que puedas Gracias Frankie A mí también me agrada que pueda A huevo Dock and Attack Con Broly otra vez Era el otro No 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 Ah si Maldita sea Porque Porque se da aquí solo Ya lo había Ya lo había planeado Para él Pero se da aquí solo Este pendejo Está bien Lo que quiera Por lo menos que se vende un crítico En este momento Cel Sintió el verdadero terror 20 güey Y ahorita lo pierdes No sé Hay muchos ataques Este güey Lo bueno es que traigo Gran Dragón Entonces debería aguantar Un poquito el cabrón Si son 3 super Ahí si no No quiero aguantarlo Ok Y luego al último También Con 2 de ventaja La verga Te vas a morir Ese Chale No Espérate Esto está mal 200 Ya me morí Sí güey Pinche joto ¿Saben qué significa eso? Que ahora ya tengo la ventaja Que ahora tú lo puedes pasar Sí 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 Ay bueno Chale 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 Se mamó un poco Es que hizo eso la otra vez Y mató a todos Excepto a Gohan Y se la dio Bien fácil Y estuvo bien sencillo La neta Pero bueno Vamos a ver Porque aparte traía Ahí también Eso me molesta mucho Trae el item Y que no jale A ver A ver A ver A ver Ok Me va a hacer super ataque Con doble item ¿No? Y cero defensa Pues 60 mil Nada más Nada más Nada más Y nada menos Nada más Y nada menos Nada más difícil Que vivir sin ti Eso dicen a veces Eso sí 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 Voy a arriesgar aquí Porque pues ya Pinche bro Ya vale madre Hay dos tanques Esto Entonces A huevo Hey Debería sacarlo En chingo Ya voy al tercer stage Porque los dos brolis Deciden hacer Lo que quisieron Puro super ataque En todo Sí Literal A huevo A ver A ver Gabriela Aquí brolis Se avienta críticos A diestra y siniestra Lo cual está chido Lo bueno La ventaja De tener los rainbow Al wey De hecho De hecho sí Y ay 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 ¿Qué pasó Zordon? Nada Le pegó un ataque Normal por 111 mil Wey Sí wey Exacto Digo no traigo item Ok Porque traía Los dos tanques De ahí Nomás eran dos ataques A broly Wey Pero Pero sí fue como Wey wey A no ma Verga 180 Pinche mamón Aquí si tenemos que meter Un item Y va a ser Ah Me hubiera metido ese Pero bueno No pasa nada No pasa nada Nada Nier 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 Ok Y aquí tengo ventaja De todo el mundo me encanta Pero tengo ventaja ¿Qué pasó Shakira? ¿Qué pasó? Olé 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 Sabes que Estoy a tus pies Chicos ¿Qué tipo de música les gusta? A nosotros nos gusta Un chingo de madres A mí me caga el mariachi Ya lo sabía Ya lo vi en otro video Me caga el mariachi Me caga la banda Y me caga el reggaetón Por sobre todas las cosas ¿En serio? Sí Sí Así mal Sí Me caga Se me hace muy misógino Me caga la letra El ritmo es muy Es muy idéntico de todo Y hay algo que no entiendo Que hacen Cuando está su canción Que es perreado No, no, no Bueno Eso ni siquiera es un baile Pero bueno Cuando está su canción Empieza la canción así Y dicen el nombre De que la canta Mr. Worldwide Daddy Junkie Pitbull Maluma Es como Wey ¿Por qué pudo dices tu nombre? Es como Por cierto Para que no se vea Qué es esta canción Es mía Pues es muy estilo Pues este género Que vino pre Al reggaetón Como dame más gasolina Y ese tipo de cosas Dame más gasolina Y Pitbull Bueno Es En todas sus canciones Mr. Worldwide No, no entiendo No, no entiendo Honestamente no entiendo No ¿No entiendes? No entiendo Yo tampoco No entiendo Yo tampoco entiendo Por qué Dicen sus nombres Antes Tal es para que los identifiquen Es que es lo que yo digo Es como Realmente No saben quién es Entonces Hablan tan igual Que lo necesitan Es como Exacto Como Chale ¿Quién es este güey? Soy yo Soy Daddy Yankee Ah Es Daddy Yankee Claro ¿Cómo no lo vi venir güey? Es Daddy Yankee Esa es una Como gracias Gracias por recordarme Quién es Porque no iba a saber Quién es Esa es una muy buena teoría Y creo que la comparto Sí Es cuando empieza la canción Y Ay güey Esta es la de Maluma No, no, no Es la de No, es la de Niño No, es la de Y de pronto Ah, es Pitbull Güey Güey Claro, gracias Gracias Yo no tengo que poner Shazam Güey Para saber qué canción es Ya, con eso Qué perceptivo eres Sí No sé A mí A mí Siento que va por ahí El pedo ¿No? Maldita sea De verdad Yo Espero no morir Voy a tener que usar Doble item aquí otra vez Yo también He usado doble item Últimamente Pero Creo que En este turno Puedo matar a dos Creo ¿Crees? Creo ¿Qué tanto lo crees? Si no es que hacerles Un vergo de daño Sí, un vergo de daño ¿Lo crees con todas tus ganas? Ah, 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 ah Ah, ah Tarles O Turles O Torlos No sé Torlos Las que tengan la voz más grave Torlos Este Pues igual Igual Ay, no mames Ni con doble item ¿No? No, güey Pinche Pinche bardo Pinche Tarles No aguanta un pito Sí, no, no aguanta un pito Hasta que se transforma Bueno, pero no se estonea Bien ahí Hizo algo Hizo algo Hizo algo bien Estoneo Pues mira Con Yanema Sí, le bajó un chingo Qué pedo Con Yanema voy a hacer El lock and attack Y a Broly Voy a dejar que lo acabe El Broly Strength ¿El Broly Strength? Ajá Ajá Hazlo, hazlo Que lo acabe Yan Joñón 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 Por eso me gusta más Sensei Porque dicen Aurora Explosion Y es que Ah, claro Dice Explosión de Aurora Es muy Qué estúpido eres Es muy directo Lo que dicen Nada, no es cierto Este Pues yo creo que ya En esta ocasión Va a ser todo por mi Joaquín Creo que ya voy a matar A todos Ajá No No está difícil Solamente sí hay A veces que te rompen Los huevos estos güeyes Y Broly Matando a Gohan Broly matando a Gohan Eso debe haber pasado En la película Sí Hubiera estado chingón ¿No? Oh, sí Y Gohan así ¡Listo! ¡Boku! ¿Ya? Listísimo Bueno, vamos a dejar entonces El video hasta aquí Ok Por el momento Ok Este No vieron cómo lo pasé La otra vez Bastante chingón Sí, la verdad Franky es el MVP En este stage Y bueno muchachos Esperemos que les haya gustado Este video No se les olvide Darle like Comentar Suscribirse Y compartir Síganos en redes sociales Y bueno muchachos Como siempre ¡Ahorren piedras! Y cúbrense de la lluvia Correcto Adiós 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 Adiós